La 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 Cuando el indio llora, cuando el indio llora, cuando el indio llora, ay buscando a su amada, porque lo ha dejado a él, porque lo ha dejado a él, porque lo ha dejado a él. La 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 Ay, el indio no sabe, no sabe qué hacer, porque el del gorillo se fue en su mujer. Un indio abandonado, a la orilla del río. Llorando, llorando, el indio quedó, la india que amaba se fue y lo abandonó. Un indio abandonado, a la orilla del río. Ay, el indio no sabe, no sabe qué hacer, porque el del gorillo se fue en su mujer. Un indio abandonado, a la orilla del río. Llorando, llorando, el indio quedó, la india que amaba se fue y lo abandonó. El indio abandonado, llorando, el indio quedó, la indio quedó, la indio quedó, como dice el día de la bandera.